El equipo de Sport Boys ya se encuentra en la capital de pagadora. Todo el plantel trabaja a órdenes del estratega Carlos Fabián Leve. Se ha sumado Tapia, Anthony Tapia que llegará hoy por la noche, hoy por la tarde. Se quedó a firmar los papeles, renovó Medina, así que se estará incorporando el miércoles. El Toro Barneño en la mañana de hoy hizo hincapié en la parte física con el fin de llegar bien al compromiso de este fin de semana ante San José. Creo que nos ha resultado muy bien el anterior torneo. Ahora hay que trabajar, aclimatarnos bien para poder llegar de la mejor manera el día sábado.